Bienvenidos a el episodio número uno de esto que se llama Luces, Cámara, Adicción. Creo que el título lo dice todo, no amerita demasiada explicación. Básicamente es las relaciones de las celebridades, de los famosos, de los artistas y las adicciones. Dice por ahí el diccionario que la adicción es una enfermedad crónica y recurrente del cerebro. Se basa en la búsqueda del alivio a través del consumo o uso de sustancias o conductas similares. Hoy me da mucho gusto recibir a un gran amigo, un triunfador de mil batallas y un ejemplo definitivamente a seguir de mucha gente. Porque dicen que no importa cuántas veces caigas, lo importante es cuánto tiempo permaneces en el suelo. Y mi querido Pancho Barraza, compositor, cantante, amigo y pues Ave Fénix, que ha renacido de las cenizas más fuerte, más grande cada vez. ¿Cómo estás, Pancho? Por eso de Ave Fénix le vamos a poner a los autobuses un Ave Fénix en la parte de atrás. Y cuando pregunten, ¿por qué el Ave Fénix? Pues el Pepe dijo, no hay pedo. Muy bien, bro. Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. La historia lo dice mi querido Pancho. Ha sido un consentido del público, como alguna vez lo dijo José José. La gente te quiere como eres y cada vez más grande. Lo platicamos el otro día, has estado en la cumbre, te has retirado, vuelves y vuelves a pegar. O sea, ¿cuántos artistas no pueden, cuántos artistas no pudieran retirarse un poquito porque la gente se olvida de ellos y no es el caso de Pancho Barraza? Bueno, yo pienso que hay designios, designios, sí, esa es la palabra, ¿no? Y si no, ya las de aquello nueva. Hay un designio para cada uno de nosotros que te corresponde o qué tienes que hacer aquí en la vida, a qué te mandaron, a qué viniste. Y aunque te quites, Pepe, aunque tú te hagas a un lado, aunque tú reniegues y digas, no, pues es que a mí no me gusta esa madre. Es que, pero te dijeron que hicieras eso, te mandaron a eso, pero es que a mí no me gusta. Entonces, no te gusta, te vas, te olvidas y no te das cuenta que continúas haciendo lo mismo. ¿Y cuál sería, en este caso, la misión de Pancho Barraza? Yo tengo una idea, pero quiero saber cuál tienes tú. Pues a lo mejor, como te dije la otra vez, es esa que le hacen a los chiquillos ahorita, aguas porque te va a salir el coco. No, a lo mejor las nuevas generaciones van a decir, aguas porque te va a salir el espíritu del Pancho, güey. Pero lo cierto, Pepe, lo cierto es que a mí me corresponde hacer música. A mí me corresponde hacer música, cantar música, interpretar música, intentar llevar alegría a cada una de las personas que se dan cita en el lugar donde yo estoy. Intento hacerlo lo mejor que puedo y creo que lo estoy logrando. Cuéntame, Pancho, ese retiro obedeció a que como artista, como persona, tuviste una crisis derivada de consumo de sustancias. ¿Qué pasó? Porque hubo, obviamente, un Pancho Barraza genial, con todas sus canciones, todos sus llenos, y de repente empieza a haber un Pancho Barraza que se habla de, pues no sabemos si va a llegar. Contratan a Pancho, pero a lo mejor no llega. Y empieza a haber una disminución del Pancho Barraza que conocíamos, ese chamán, de alguna manera, en el escenario, ¿no? Bueno, yo te voy a dar mis respuestas, pero creo que tú tienes las tuyas. Una persona que tiene tanto tiempo dentro de la industria, sabe cómo caminan, y no nada más yo. No es exclusivo mío ese detalle. Todo artista que viene del pueblo sin una educación, sin un título en su pared, diciendo yo soy fulano de tal estudiado por Mangana Universidad y perengano entrenamiento. Entonces, es un individuo que estudió del 1 al 9, el 0 no le importa un comino, porque cuando mucho brincó la primaria, brincó algunos años en la secundaria, le tocó la suerte de estar dentro de la música o de agarrar dinero de alguna forma. Entonces, todo aquel individuo que agarra cantidades grandes de dinero sin saberlas contar, se le van a ir. Las vas a gastar en lo que menos piensas, en lo que menos te imaginas. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer lo primero que vas a tomar a la mano? Lo que más deseaste o lo que más careciste o lo que más fácil te pongan. O lo que más te divierta. Lo que más te divierta en sí. Realmente, lo hemos repetido otras veces. Yo te quise hacer esta entrevista. Es una voluntad propia. Pero creo que es la última vez que lo voy a decir. Gracias. Porque no quiero ser recordado como el adicto Pancho Barraza. Y tampoco quiero darle una esperanza a los jóvenes de ahorita que me ven aquí con esta tranquilidad, platicando. Y luego que me ven arriba del escenario con esa fortaleza. No, 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 no. No todos los cuerpos son iguales. O no todos tenemos la misma suerte. O no toda reacción igual. No sé cómo definirlo. Lo cierto, lo mío, ¿por qué me retiro? ¿Por qué me voy? Bueno. Y empiezo a tener problemas por mis vagancias. A lo mejor me correspondía tomarme con esos problemas. A lo mejor no hubiera sido ninguna adicción. Porque déjame decirte que el trabajo es una adicción. Lo tienes que mencionar como tal también. Yo creo que cuando uno no puede estar solo consigo mismo, el padón de agarres a partir de ese momento, ya sea para el trabajo, ya sea el sexo, ya sea alguna sustancia, se va a convertir. La falta como de una paz interior se va a convertir en un problema. ¿Eso crees tú? Espérame. Bueno, ese es mi punto de vista. Pero a ver, por ejemplo, lo que se habla como adicción, pues es precisamente el querer aliviar algo. En el caso tuyo, el empezar a quererte fugar a través de sustancias o a quererte divertir, entretener o a consumir esto, tú lo tomaste como una diversión o conscientemente sentías que tenías algo de lo que te querías olvidar. ¿Cómo fue? Mira, todo el mundo piensa, todo el mundo cree. Técnicamente y escrito, escrito en los estudios que hay, se dice que las adicciones son por algún vacío interior, por algún complejo de la niñez, por algo que careciste. Realmente, pues tal vez la gente que escribe y tal vez la gente que estudió lo vea de esa manera y tenga razón. Pero razón, razón en sí, razón es aquel adicto que después vino y te pudo platicar su razón. Esa es una razón. Yo ahorita en este momento te puedo decir mil cosas y darte una explicación muy técnica, pero más que nada muy práctica porque estuve dentro y porque sé que es. Y no me va soniendo más mínimo de lo que leí. Pero Pepe, es tan peligroso hablar de adicciones basadas en personas que tú ves en su momento. Pero en tan chido que dices tú, güey, pues dices, güey, qué pelada, cabrón, no hay pedo. Bueno, pero es por eso exactamente por lo que yo he querido hacer este podcast y voy a platicar así como me estás dando la oportunidad de platicar contigo, pues con otras personas que hayan o que hayamos, en mi caso, pasado por una época de un consumo excesivo para mí, porque cada quien tiene su límite y que me haya llevado a cometer errores, a tener problemas, a tomar malas decisiones. Pero después comienza otra, una etapa diferente, una tranquilidad, cada quien a través de cómo lo consiga. Y precisamente es para decirle a la gente eso, no para que la gente diga, ah, pues mira, Pancho Barraza, dicen que le gusta tomar o etcétera, etcétera. Y mira, está toda madre, no pasa nada. Pues eso podría ser un engaño, pero también es una esperanza de decir, si estás mal en este momento, una, lo que estás haciendo no tiene, o sea, cada vez vas a ir más para abajo si no te detienes. Y la buena noticia es que hay un vato como Pancho Barraza que, a pesar de haber en algún momento perdido, está más fuerte que nunca, es el, de alguna manera, así como el role model, que le llaman como el modelo a seguir de los artistas, te he visto en el gimnasio con la gente de la MS, con mucha raza, ¿no? Y entonces, más allá de que esté equivocado el verte bien, aunque hayas pasado por un proceso de adicción, está toda madre, está toda madre porque podemos decirle a la gente, Ey, ¿tú qué andas valiendo madre ahorita? Sí se puede. Fíjate que para empezar yo ya no me acordaba cuando vagueábamos. Carnal. ¡Qué tiempos! Fíjate, Fíjate, Pepe, que nosotros podemos decir misa. Nosotros podemos ahorita, ahorita con nuestra experiencia, decir muchas cosas. Incluso enfocarnos así de una manera unidireccional, sin decir nombres, y enfocarnos a determinado género de determinado gremio o determinado artista, género artístico, ¿no? Pero de alguna u otra manera, aquí sí es donde te voy a recalcar lo de cómo sale un artista del pueblo y cómo es el movimiento este, ¿no? En toda la vida, de todos los artistas que salimos, encontramos una manera de cómo lograr el éxito, de cómo lograr que la gente nos ponga atención y cómo lograr que la gente se divierta. Por supuesto. Ok. Claro. Ok. Algunos, algunos de nosotros, este, cantamos, simplemente cantamos y esperamos que la gente aplauda y sentimos que la gente se divirtió. Algo otro de nosotros, cantamos y en medio de cada canción nos soltamos. Ahora quieren vernos algo para fulano, para eso. ¡Esto que se llama! Y creemos que la gente se está divirtiendo. Hay el otro punto del artista donde, donde trae su cotorreo, su rollo, y va a entrar una canción y luego se suelta. ¡Güey! Yo me acuerdo que la otra vez, género. O sea, cuentan un semichiste y agarran a alguien de entre los músicos o del público y ahí es en un espacio donde la gente suelta la risa y lo avientan su canción. ¿All right? Hay otro espacio que es el más usual ahorita, donde, vente, güey, vamos a echarnos un pista, güey, va, tru, 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 tru. Güey, están luchando por el éxito. Yo no estoy de ninguna manera que digo eso. Lo que te quiero decir es que cada uno de nosotros, en determinada parte del tiempo y del espacio, buscamos eso. Ahorita, ahorita no sé, no sé si nos enfocamos directamente a un artista, pues podríamos hasta descalzonarlo, ¿no? Al abrirlo, ¿no? Pero no creo que queramos hacer eso ni tú ni yo. No, 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 no. Yo tengo mi opinión con respecto al hecho de que se estaban agloreando el día de hoy. Y esto lo estoy diciendo yo, no lo estoy diciendo Pancho Barraza, ni quiero que tú me des la razón. Creo que sí hay bastante irresponsabilidad. Pero bueno, pues yo tengo 56 años, yo ya pasé por ahí y pues no quiero irme como el cabrón amargado o el que en su momento hizo desmadre y hoy que ya pues no está ni en edad ni en la chingada para hacerlo. Ahora sí anda criticando a los demás, ¿no? Rómpanse la madre si quieren. Luego vienen aquí al podcast y me platican como les pueda. No tengo ningún problema con eso. No tengo ningún problema con eso. Pero en fin, al día de hoy se está hablando demasiado a la ligera de eso como si fuera pues algo inofensivo, ¿verdad? Y hay gente como Pancho Barraza que está más pinche joven que cuando yo te conocí hace no sé 30 años. Entonces, ¿qué crees que ha sido lo que te ha hecho lo que el día de hoy eres un vato con una vida bastante sana? Mi vieja, güey. Sí, pero... Es que no es la misma, Pepe. Pepe, déjame decirte. Es verdad, yo empecé mi circo, mi desmadre. Voy a hablar porque les dije que es la última vez que voy a entablar esta conversación. Y muchas veces me voy a encontrar periodistas que me vuelvan a tomar, retomar el tema porque estoy diciéndolo yo, que es la última vez que voy a platicar de este tema, ¿no? Entonces, va a haber el inteligente que cuando yo esté en un montón de preguntas, me vuelvan a caer con lo mismo. No pasa nada, ¿no? Ustedes, periodistas, pregunten lo que les dé la gana, que al final de cuentas yo contesto lo que debo de contestar. Aquí, dentro de todas las adicciones que puedas tener, el peligro más grande es la combinación que hagas entre ellas. Pepe, puede haber un individuo que fume marihuana, te lo digo abiertamente. Puede haber un individuo que no fume marihuana, pero consuma cocaína. Puede haber un individuo que no consuma cocaína, que no consuma marihuana, pero consuma licor. Y puede haber un individuo que haga entre ambas cosas. ¿Sí entiendes? ¿All right? Claro. Pancho Barraza no era borracho. Él no tomaba licor. El inteligente agarraba el agua. Permiso. Gracias. De nada. Consumía cocaína. ¿Ok? Pero no fumaba marihuana. Nunca aprendió a fumar el individuo. Y no consumía licor. Entonces, tampoco les quiero una esperanza de que digan, ¡ah, ahí está la clave! Nada más hay que irme por un lado y ya. No, 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 no. Esto que estamos haciendo no es para darles una conducta de cómo se conduzcan allá afuera ustedes. No, ustedes son los responsables de su cuerpo, de su mente, de su nariz, de su estómago, de todo su cuerpo. Cada uno de ustedes es responsable de su conducta. Nosotros no. Nosotros estamos platicando pendejada y media y ustedes sabrán si no siguen el rollo, ¿no? Sí, alguna vez yo le decía a un vato, me dice, no, güey, ¿tú por qué no faltas a trabajar? Y yo le decía, no, mira, es que yo pisto el viernes, el sábado me pongo hasta la madre, pero ya el domingo, pues ya nada más tomo unas pastillas como para dormir y fumo un poco de mota. Y ya al lunes ando a toda madre. Dice, no, es que tú sí sabes. Y yo decía huevo, pues yo sé cómo está el pedo. O sea, según yo era un pinche experto, ¿verdad? O sea, pero la realidad era que no, ¿verdad? Después ya viví las consecuencias. Pero bueno, cada quien la tiene que vivir, ¿no? Entonces, en el caso tuyo, tú sientes que el que no haya sido un vato que te subiste a todos los juegos no te afectó tanto. No sé, no sé si sea eso, Pepe, pero ocuparíamos compararlo con, para poder saber si fue eso. O sea, ocuparíamos tener en esta mesa de análisis, así lo vamos a poner ahorita, el individuo que sí consumía los tres productos, el individuo que consumía los dos y el individuo que consumía una. Entonces, verlos físicamente o bien adentrarnos físicamente cómo están. Y entonces ahí podríamos decir, ah, pues entonces por aquí el camino, ¿no? Pero lo creo que lo más recomendable, si es que vamos a tener tú y yo la responsabilidad de informar o de conducir a alguien, lo más viable es decirle, ¿sabes qué? Mira, no tiene caso. Los que ya pasamos por ahí, pues a veces sí nos divertimos mucho, pero a veces no tanto, ¿no? Así que continúa como vas, al menos vas a tener más dinerito. Bueno, ¿en qué momento, Pancho, decides que se acabó esta madre y voy a retomar o a hacer lo que siempre he querido ser? O dijiste, puta, esta madre ya me está afectando o ya estuvo. Eso, eso, Pepe, cuando me di cuenta que me estaba afectando. Porque yo era un individuo que me divertía. Yo no fui el individuo ese que las malas amistades. No, la mala amistad era yo, cabrón. Sí, yo era la mala amistad, ¿no? Yo no tenía malas amistades. Pobrecita la gente que me seguía el rollo y que me seguía el rollo porque querían seguirme el rollo. ¿Claro? Sí, pues era tan fácil decirme, sácate, cabrón, pues es tu pedo, güey, ¿no? Yo te conocí en ese pedo y era tu amigo, pero hasta cierta hora del día. Es más, para la gente que quiero que sepan, ustedes que están ahí, él estaba en su rollo, yo en el mío, componiendo los dos en la misma habitación, pero él sus canciones y yo las mías. Si nunca compusimos una chingada canción juntos, ni siquiera. Sí, así es. Entonces, este... Pero entonces, ¿en qué momento que dijiste, ya esta madre ya no es el Pancho Barraza que yo quiero que la gente se acuerde de este Pancho? ¿Quiero regresar o cómo fue? Ahí donde caíste ahorita. Llega un momento que cualquier adicción, el trabajo, el dinero, el amor, la relación, el positivismo... Los teléfonos, los videojuegos... La que sea, no quiero saber cuál, la que sea te va a llevar a la muerte misma. La que sea. Tienes que variar tu vida entre una forma de vivir sin convertir cada cuestión que quieras vivir central en una adicción. O sea, ni el trabajo, ni el amor, ni la relación, ni las drogas, ni el licor, nada. Tienes que variarlo todo en un estado de ánimo, vivir una cosa, otro estado de ánimo, en otro momento de tu vida, vivir la otra, vivir la otra. Durante el día vivir cuatro o cinco reacciones para que tu cuerpo sepa que estás vivo. No encerrarte. Esa es una de las síntomas de la droga, la aislarte. Conmigo, Pepe, me empecé a aislar. Entonces, cuando me empecé a aislar, ya no me empezó a gustar. Entonces, de repente me di cuenta de que, mira, este eres tú. Este eres tú. Y yo te digo, Pepe, nos vemos en medio de los dos micrófonos, güey. Órale, va. Nos vemos en medio. ¿En cuánto tiempo? En 15 minutos, güey. Órale, va. En 15 minutos. Entonces, ahí estás parado tú esperándome, ¿no? Y yo ando dando la vuelta en mi camioneta y te veo ahí parado, ¿eh? Pero no llego. Cuando eso me pasó, cuando me anunciaron en un evento, pequeño o grande, como quieras, me anunciaron en un evento, y yo andaba dando la vuelta alrededor diciéndoles que estaba, ya me voy a parar un federal y que me voy a parar un tránsito. No, nomás me faltaba decir que me había accidentado y que me había mochado el pescocho, ¿no? Entonces, me di cuenta de que ya no era yo. De que ya no eran las ganas de andar de sinvergüenza y mujeriego. Que ya era otra cosa diferente. Entonces, lo entendí y me planté. La primera persona que hablé fue con mi mamá. Dije a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Yo tengo este problema, así, así, así. Y decíme, sí, ya me había dado cuenta. Qué chido, me hubieras acompañado. Si ya se había dado cuenta, ¿no? Claro, o sea, normalmente el último que se da cuenta es uno, ¿no? O sea, ya todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe, menos uno, güey, ¿no? Claro. Entonces, le digo, ¿sabes qué? Pero le quiero parar a esa madre. Siento que ya, de aquí para adelante es brincarle a otras drogas, a otras adicciones, a otras maniagadas, y olvidarme del mundo que tengo aquí, que son mis hijos, este, mundo real. Voy a buscar una mujer. Le voy a parar a todo esto. Voy a buscar una mujer. Voy a formar un hogar y me voy a dejar de fregaderas. Para eso ocupo que te vengas a vivir conmigo un tiempo para poder tranquilizarme yo y dormir tranquilamente y no estar tan preocupado por los muchachos. ¿A tu mamá? Sí, a tu mamá. De ahí partió todo, güey. Pues como obra de bendición, yo le fui disminuyendo, porque no le puedes parar el golpe. ¿Cómo te metiste? A ver, aquí empezamos. ¿Cómo te metiste en tu adicción? ¿De golpe? Nadie se mete de golpe. Que se mete de golpe, se muere. Claro. Se muere en ese instante. Claro. Te metes poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito. Ok. Si te quieres salir, salte poco a poquito, poco a poquito. Vene bajando, 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 bajando. Hasta que tengas el valor para decir ya. Pero es que no todo el mundo funciona como tú. Eso te funciona a ti. Eso te funciona. Sí, claro, se puede. Pero, por ejemplo, hay quien puede llegar a un intoxicado a una clínica y lo van a desintoxicar. Obviamente no van a decir, ya no vas a consumir. No, pues se muere el cabrón. No, no. Pero le van a tener que hacer un protocolo para que le vaya bajando poco a poco. Pero no todo el mundo. Si tú me decías, te bajándole poco a poco, no podía. Porque el tercer día de bajarle poco a poco me da un atascón. O sea, no todo el mundo, no todo el mundo. Pepe, yo también, güey. Yo también. No quieres que soy extraterrestre, no mames. Porque yo te veo y tú digo, bueno, es que quiero ser un poquito más específico. Lo que pasa es donde voy a llegar, Pepe, es en que nadie le para a algo que le afecta si no tiene algo que lo valore o algo que le dé vergüenza, güey. En mi caso, yo decido buscar a una mujer, como al año, como al año de que voy bajándole, me llega el acta de divorcio de mi anterior matrimonio. Donde me quedo sin nada, güey, pero no hay pedo. Quedo libre y me puedo casar a la hora que yo quiera. Entonces ya andaba en búsqueda de novia. Ya tenía mis tiempos sobrios, mis ratos sobrios. Porque ahí te va. Cuando tú andas en la loquera, traes un chip donde puedes tener el amor de tu vida a un lado, y no la vas a ver, güey. Ah, no, claro. Porque tú ves la así envergüenzada, güey. Y si esta persona que está aquí, esta gran mujer que está aquí, es una persona que desde que la ves tiene la seriedad en la cara, dices, no, güey, ¿por qué quiero eso? O sea, tú traes tu chip. Entonces, lo cambias el chip y cambia tu vida totalmente. Entonces, cuando ya me llega el acta de divorcio, en esos días conozco a mi esposa Gabriela, ¿no? Pero ahora sí van a decir todo el mundo, pues si todos encontramos a una mujer como aña Gabi, sí, qué chido, ¿no? ¿Por qué le doy tanto crédito a mi mujer? Porque mi mujer se enfocó. Ella ya sabía que yo venía de un desmadre el afregano. Ella se enfocó. Y este hombre lo quiero limpio. Y es mi pedo. Se enfocó precisamente. ¿A dónde vas? Voy a mandado. Entonces, yo, uy, acostumbré a salirme a la farmacia, como tienes idea. Sí. Sí, no, no, no. Ay, no, 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 no. Sí, pues sí, es que es difícil. Y, pues, normalmente, siempre estamos encontrando pretextos, cosas. Ahora. No, espérame, espérame. Llegué el tiempecito, ¿eh? Que, pues, este, ya, pues, ya, ya estás tranquilo. Ya le bajaste, ¿no? Ya eres un hombre de bien, güey. Pero, pues, acabas de comer. Pues, uno para que se te baje, ¿no? Claro, claro. Claro. Es que la mente te está engañando a cada momento, güey. No, claro. Otro para que despiertas, güey. Ya no le pones, güey. Ya no, ya no, güey. Pero uno para dormir. No, yo tenía como tres meses de estar limpio. Todo el año que me hizo un 93 y de repente se me ocurrió, dije, pues, ya no te va a hacer tanto daño. Es como más bien como si tomaras un Red Bull. No existía el Red Bull, pero me imagino así como si fuera una vitamina. Y empecé a loquear otra vez. O sea, tú, la mente te va a decir las mamadas más estúpidas y vas a volver a caer ahí. No hay pedo, güey. Sí, sí, esa es la realidad. O sea, la mente te va a estar mandando cada pinche cosa, pendejas, pero caes otra vez muchas veces si no estás listo. Yo creo que de alguna manera tú estabas ya listo para dejar eso. O sea, independientemente, porque sí creo que una mujer lleve a eso. A lo mejor a mí no me ha pasado, ¿verdad? Pero también conozco muchos casos que puedes tener la mejor mujer, hijos y todo el pedo, y puedes tener aquí mil bolas y tus hijos, en lugar de comprar los patos, compras un pinche pedazo de perico. Déjame decirte una cosa, Pepe. Nadie puede ayudar a que no se quiere dejar ayudar. Ah, dale. Ni nadie puede hacer que alguien haga algo que él no quiera. O sea, lo más seguro es que te vuelvan a dejar solo. Ah, pues eso no quiero que nos pase, güey. Sí, no, también muy bien. Lo entiendo. ¿Crees que yo te veo muy bien físicamente? ¿Crees que te hiciste daño a ti mismo en alguna época? ¿Crees que te dejó alguna consecuencia? Fíjate, Pepe, que yo no busco mucho hablar de esto, y hablo muy a la ligera cuando hablo de esto, porque está medio sinvergüenza lo mío. Está sinvergüenza y medio, ¿no? Este, yo tomo ese espacio de mi vida como el espacio de aprendizaje más grande que jamás había tenido. Y todavía más sinvergüenzamente me convenzo de que si yo no hubiera pasado por eso, tú no tuvieras la persona que tienes enfrente ahorita. Yo estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Y tú que me conoces desde chiquillo, desde iniciamos en este rollo, sabrás que te estoy hablando con la verdad. Yo era un individuo mega superuraño. La vida me llevó, me llevó, me llevó, me manejó, me manejó. Llegó un momento, espérame. Espérate. Fuiste Pancho Barraza por suerte, cabrón. ¿Para qué es ese Pancho Barraza? Chíngale. Elabora planes. Trabaja. Ponte metas. Búscale. Estás debajo del suelo. A ver, para empezar, salte debajo del suelo, cabrón. Órale. Búscale. Y por bendito sea Dios, empezamos a formar ideas y el trabajo nos tiene a la persona luchando para que el artista permanezca en los primeros lugares. Tiene a la persona muy bien, porque si descomponemos, hay que tomar en cuenta que... Perdón, Cristian, ¿eh? Perdón, hijo. Existe un Cristian Nodal. ¿Estás de acuerdo? Claro. Es un virtuoso. Claro. Pero hay una persona llamada Cristian Nodal y los defectos de Cristian Nodal destruyen al virtuoso Cristian Nodal. Es la misma con Pancho Barraza, hijo. Sí, claro. Es la misma. Es la misma. Soy Pancho Barraza, el virtuoso, arriba del escenario. Pero Francisco Javier Barraza, la persona, destruye las virtudes del otro individuo si no lo cuidamos. Efectivamente. Algunas gentes me han dicho a mí, oye, ¿y tú cuando viste a fulano, luego lo viste que era una estrella? Digo, ya con tantos años en esto, yo puedo ver a alguien que puede traer una canción buena. Pero el que es una estrella va a depender de él, va a depender que siga horarios, que no, o sea, que tome buenas decisiones. O sea, es un chingo, porque gente con talento puede haber en muchas partes, pero alguien que realmente dé los pasos necesarios, tome las decisiones correctas durante un chingo de tiempo para llegar a convertirse a una estrella, esa es otra cosa, ¿no? Pancho, yo veo que eres un vato que estás mejor que nunca en muchos sentidos. ¿Cómo te mantienes así, sin que te jale una obsesión? ¿Te sientes completamente liberado? Puedes decir, yo el resto de mi vida no vuelvo a consumir ni madre. ¿Has crecido espiritualmente o practicas algo? ¿Qué puedes decir de eso? Mira, Pepe, este sí es un consejo. Un individuo que ha sido adicto a lo que sea, siempre será un adicto a lo que fue. Siempre tendrá ese adicto dentro, siempre toda su vida lo va a tener. Tiene que cuidar, no recaer, pero tiene que estar consciente, 100% consciente que es un adicto, no un ex-adicto. Esta es la clave para que de veras se des cuenta de que lo haces, ya sabes a dónde vas. ¿Te conviene? Porque está entre lo que te conviene y lo que quieres. Sí, claro. Y para que puedas conseguir lo que quieres, lucha por lo que te conviene. Si no te vas. Ahorita que hablabas de lo bueno, por decirlo de alguna manera, del haber pasado por un problema de adicciones, yo lo veo en mi caso. Tú me decías tú ahorita, yo no sería el mismo. Para bien o para mal, yo tampoco. En este caso, el haber consumido alcohol desde morro, el haberle entrado a dos, tres pendejadas más, haber caído. Que diga, que diga, que diga. La verdad, yo conozco... Está jugando, güey. No, no, güey. Yo conozco la marihuana. Es un programa serio, cabrón. Conozco el perico, básicamente. Exactamente. No, no, no me tocó la época de las tachas. Yo estudia muy ruco. Se pusieron de moda ya cuando yo había dejado. Entonces, ni las tachas. Oye, güey, pero no hay edad para lo que era, ¿eh? Ah, no, no, pero yo ya no pienso volver, güey. Discúlpame, pero no hay edad. No, pero yo sé, güey. Pero yo no pienso ahorita en la pelea. O sea, déjame decirte que bien por este momento nos está escuchando un cabrón que tiene 60 años y dice, chingueso, ¿qué sabe esto, madre? Ah, claro. Sí, güey. Y convertirse en un adicto mucho más cabrón que cuando estaba plebe, güey. Oye, cuidado. He conocido yo un camarada mío que a los 60 años conoció el perico. Y me dijo, no, hombre, ya me andaba quedando ahí, güey. Ah, pero a lo que voy. Cuando sucede que, pues yo toco fondo en el sentido de que, así como dijiste tú, yo un día amanezco y hablo por teléfono a la chamba a decir, no voy a poder ir porque ando enfermo. Y yo dice, no mames, güey, estás crudo. A partir de ese momento yo dije, ya valiste, madre. Hazle como un trabajador que tengo yo, güey. Te habla. Eh, güey, ¿voy o no voy? No mames. Ya andas loco, cabrón. ¿Voy o no voy? No mames. No, no. Eso, güey. No, entonces yo ahí fue cuando yo dije, güey, la neta, yo no pienso perder mi chamba por ser un vato borracho, así es que con permiso. Y fue cuando empecé a buscar ayuda en mi caso. Entonces, resulta ser que llego a un centro de rehabilitación donde había puro chavalo y chavalos de barrio. Y ahí es donde yo empiezo a conectar con el espíritu de que lo que después fue el morro. ¿Me explico? Entonces, ciertamente, el conocerme a mí mismo, mi sufrimiento de morrillo, obviamente, el hacer mancuerna con Tomás Rubio, nos llevó a hacer esas rolas. Y me acuerdo que hasta participaste tú en un principio hicimos hasta una radionovela y la chingada, o sea. Y entonces, mucho de esa conexión con el alma de los morrillos pues fue de mí mismo y de observar a los chavalos que le metían al resistol, al tonzol y cualquier mamada de los inhalantes allá en Guanatos, ¿no? Entonces, esa fue parte. Entonces, definitivamente, el haber pasado por ese proceso para poderme conocer a mí mismo, me ayudó, machín. O sea, lo platico. Yo recuerdo que estaba valiendo más tener los zapatos rotos y la chingada cuando todavía estaba. Cuando dejo, de repente, al año ya tenía mi casa pagada y un coche y dije, ah, cabrón, uno nunca sabe. Yo pensé que creativamente iba a valer madre al momento en que yo dejara de emberarme y de consumir. Tú, en la parte creativa, ¿no tenías miedo que si dejabas desde de enfiestarte o etcétera, ibas a dejar de ser Pancho Barras en el escenario? Fíjate que fueron tantos años que dejé de componer y dejé de cantar. Que cuando, primero fue uno de mis hijos más pequeños, el que ya creciendo me dice, oye, papá, ya no vas a regresar al escenario. Es cierto que tú eras artista. Y entonces le dije yo, no sé por qué. Porque yo pienso que si no regresas te vas a hacer viejito bien rápido. Bueno, su comentario fue bueno, ¿no? Medio movió al mono ahí. Y luego ya mis hijos habían crecido, ¿no? Ya traía yo otras ganas de hacer otras cosas, ¿no? Pero no de regresar a la música. Entonces, en ese tiempo va un gran amigo tuyo, un gran amigo mío. Sandro Camarena va a la casa. Ah, ¿cómo no? ¿Cómo no? Con un costal de mentiras, como siempre. Por supuesto. No, mentiras. Un beso, Sandro. Este es Sandro Camarena. Sandro. Va Sandro, y no va Sandro nomás, va Paco, va... O sea, va a los Camarena. Claro, ya ni... Pero menciono a Sandro porque Sandro siempre tuvo la iniciativa. Nos saludamos con mucho cariño y ha hecho su rollo en la parte de la música. No, no, no. Siempre con mucho cariño. Llega los Camarena, luego llega la compañía. Mis hijos me empiezan a insistir. Y este... La compañía lo detonó, me dicen. Te vamos a dar un millón de pesos por cada disco que nos graves. Entonces, tú sabrás si cantas o no cantas. Vamos, bueno, ahorita un millón de pesos o... Estamos haciendo un millón de dólares. Es jodido, ¿no? Un millón de dólares. Y pues ya tenían un chingo de años sin cantar y sin trabajar, ¿no? Todo lo que ganaban las regalías, las regalías que salían cayendo, salían cayendo. Bueno, pues... Total, vamos a meter al estudio. Vamos a empezar a componer. La primera rola que compuso fue Papá Soltero. Pero nunca pensé en si iba a poder componer o no. Pues comparar entre lo que hacía antes y Papá Soltero, ¿no? Amar a una mujer nos lleva a comprender a fondo el sentimiento. O sea, fue la primera rola, ¿no? Y luego ya me solté componiendo. Pero un madral de canciones. Pero un madral como si me hubieran tenido atorado, güey. Entonces, me acuerdo que salía con mi esposa, ella era mi novia. Le decía, agárrate una libreta, agárrate un papel, lo que sea. Y yo traía la guitarra, güey, agarró la guitarra. Empezaba a comprar y empecé a escribir, güey. Listo, vámonos, ahí déjale, vamos a la vuelta. Qué bueno. Sí, güey. Entonces ya nos juntamos en casa y le dije, ok, sí voy a volver, pero necesito encontrar... Necesito matar a Pancho Barraza. Y cuando dije matar a Pancho Barraza, mis hijos se asustaron. Pero era el lenguaje mío de decirles, necesito matar al loco desmadroso ese que tengo dentro y encontrar una persona más responsable, una persona que igual de enamorada de la música, pero que tenga más talento, más voz, que sea más potente, que el individuo le entregue algo más a la gente. Si no, déjenlo que muera como el tristemente célebre, punto. No pasa nada. El individuo lo van a recordar como... El que pudo haber sido. El que pudo haber sido, y punto. Entonces me meto al estudio, güey. No, güey, la voz me salía en el... Arribísima la voz, pero dos notas más arriba que cuando cantaba anteriormente. Y la composición, guau. Yo súper feliz con lo que estaba componiendo, ¿no? Dije, ok, va. Y este... Empecé las primeras fechas con los players, con los Camarena. Luego me fui con mi hermano Mario, que trabajó un ratito conmigo. Bueno, que estaba conmigo siempre pegado. No, fui con Chencho. Chencho, gran amigo. Fui con Chencho, ¿no? Chencho. Fui con Chencho a trabajar un rato con Chencho. Pero no encontraba en ellos credibilidad sobre el artista que yo tenía, en el cual yo sí creía mucho. No encontraba ni en su mirada, ni en su forma de trabajar, ni en su forma de verme, ni en su forma de valorarme. Es más, si les desvía tres pesos, me lo cobraban tres meses antes de no hacer que me fuera a morir, güey. Entonces, obviamente noté que no había esa fe que yo le tenía a mi artista. Entiendo, entiendo, entiendo. Totalmente. Entonces dije, allá eso fue totalmente acordé entre mi esposa y yo. Me dice, mi esposa, déjalo todo. Vamos a poner una taquería, una taquería enorme, esquina fulana de tal. Ahí tengo un local. Con eso nos vamos a mantener. Primero le dije, órale, va. Y lo me quedé pensando, no, pero yo, la música, o sea, está medio cabrón para mí, ¿no? Sí. Pues yo puedo, o sea, yo tengo un chingo de talento, yo puedo. O sea, o no, espérate. Entonces le dije, otro amigo de nosotros me comprometió con otro amigo de nosotros. Miguel de Triunfo. Claro que sí, Miguel Garza. Me comprometió con Ricardo Bobadilla y sus premios de la calle, güey. ¿Cómo no? Para acá, para Tijuana. Sí, para Rosarito. Pero pues yo no tenía lana, güey. ¿Cómo iba a venir? O sea, no tenía lana para darle rastre a la banda y todo ese show, ¿no? Claro, claro, claro. Pero andaba en Los Ángeles, güey. Yo andaba aquí. Entonces le digo a mi mujer, ¿sabes qué? Déjame ir a darle las gracias, buscar a este individuo que hace premios de la calle. Dicen que vive aquí, déjame hablar, le tengo su número, le voy a hablar para citarlo a comer y agradecerle la invitación, decirle que no puedo ir. ¿Y? ¿En qué? ¿Y tú, pero dentro de ti no pensabas así? No, no, porque no le puedes decir darle a la contra a mi mujer ya para la taquería, güey. ¿Cómo le hago, ah? Capaz que me dice, pues ve tú, cabrón. Entonces, este... Las cosas son como son y en el momento que se deben de ser. Vamos a decir, si tú y yo ahorita nos metiéramos en el mundo de las drogas, nos cálgala en un segundo. Claro. Lo hicimos en un momento en que pudimos y punto. Y ojalá, ojalá, este, eso sí lo deseo a todo corazón, que todo aquel que se mete en su rollo, entienda que hay un tiempo para una cosa, otra para otra, otra para otra. Y no todos los espacios se viven igual. Así es. Hay señales que te van mostrando y ojalá las alcancen a ver y a decir, ah, caray, aquí está surgiendo una bandera roja. Aquí quiere decir que yo ya no estoy como para esa pendejada. Y te avisa, ¿eh? Ajá, claro. No, la avisa, la call, todo te avisa. La avisa te dice, párale porque te voy a llevar. Huevo, huevo, huevo. Y si eres muy macho, te vas. Sí, no, no. Yo en algún momento me andaba matando junto con un hermano de Martín, Fabián, que le mando un saludo a él y a su carnal, Ramón y a Martín. Yo también. Y yo casualmente, en lugar de dejar de pistear, dejé de manejar. O sea, según yo, el pedo era manejada, pero bueno, es otra historia. Bueno, déjame platicarte, ¿no? Entonces, pues vamos a ser Queen Mary, mi esposa y yo, y le hablo a Ricardo, que se invitaba a comer. Y Ricardo, como era megafans. Ah, claro. Eres un súper megafans. No, hombre, más tarde yo en hablarle, yo creo que todavía no colgaba cuando estaba sentado a un lado, güey. Está todo mal. Y qué bueno, ¿eh? Qué bueno, cabrón. Qué bueno, qué bueno. Es un vato muy trabajador que por algo ha llegado. Fíjate cómo está el rollo, ¿no? Le digo yo, pues que yo no puedo ir, le viento todo el rollo. Y él me ve, en vez de verme como un vato jodido, como un vato tronado, me dice. No, y si usted lo único que necesita es un vato que lo haga respetar ante los demás. Y precisamente eso le faltó, eso le faltó a toda la gente que me manejó anteriormente. Eso le faltó. O sea, veían mi conducta y decían. No, güey, pues aviéntratela tú, cabrón, ahí te echan, ¿no? Sí, o sea, no me van a dar. Entonces, nunca pensaron que había un Pancho Barraza con mucho potencial, con muchas ideas y que podía ser muy grande. Ellos no lo vieron así. Y además que había un público que en ese momento estaba esperando volver a ver a Pancho Barraza. Pero aquel fans, porque era mi fans, sigue siendo. Claro, claro, güey. Yo soy un pan, cabrón. Tenemos un chingo de respeto. Pero un fan fue el que se acercó conmigo y ya después entre que caminábamos, no caminábamos y que lo hacemos los tacos y que no. Dijeron, dijeron, es que voy a sacar la visa, hombre. Está tan, entre los tacos. Pero puede salir alguna fecha por ahí, la chingada. Una fechita, hombre. No pasa nada. Ahorita vengo. Voy a la farmacia. No, entonces, déjame decirte que nos pasamos dos años. Donde a veces poníamos de la bolsa, güey. Pero yo tenía mucha fe. Y aquel cabrón que no sabía nada, pues a huevo me tenía fe, güey. A aquel cabrón que no, que este, para él era bonito, era una ilusión estar con su artista, güey. Claro, claro. Andar tortiches de fan con su artista, güey. Claro, huevo, claro, claro, claro. Y cuando nos cae la gira, antes de caernos la gira, Julián, nosotros armamos un plan, güey. Nos sentamos, no, lo tenemos que levantar a huevo, ¿cómo no? Estamos echándole numeritos. Y Chencho, que es un genio, por decirte que es un genio ese Chencho García. Claro. Me había enseñado cómo estructurar un artista y llevarlo hasta la cima. Pero no lo hizo conmigo, ¿no? Pero sí es un genio. De hecho, yo te digo abiertamente, yo la estructura que yo agarré, la cual empecé a transmitir a Ricardo. Y Ricardo, no, no está bien de la cabeza, también está bien sin revolucionado, ¿no? Trabajando, entonces formamos un plan, ¿cómo llevar a Pancho Barraza hasta arriba? Pues habíamos planeado en dos años. Entonces terminamos ese plan, lo dejamos ahí, ok, empezamos la próxima semana. Entonces esa semana me habló Julián y me dice, oye, oiga, 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 este, lo quiero invitar a grabar una canción conmigo. Y yo, pues, todavía no era nada, los duetos no estaban de moda ni nada, ¿no? Así es. Pues, ¿qué canción es? Y que hay amores, y no la entendía ni papala y amores yo. Bueno, voy, porque mi hijo, mi esposa, ve, grábala, grábala, que no te vean como un irresponsable. Ahí voy, vieja, la orden. Te voy a decir una cosa, te voy a interrumpir en un momentito, pero por lo que hemos platicado definitivamente, tu mujer ha tenido mucho que ver, tal y como tú lo dijiste, con esto. Claro, porque tú quisiste y tú estuviste dispuesto. Y porque ya, déjame decirte, Pepe, que un día fui a un cuarto y quinto paso y vi un chingo de gente contra el pecho y contra el piso y la fregada. Y realmente no tiene caso que vaya nadie, eh, te lo digo desde aquí, no tiene caso que vaya nadie, ni que lleves a nadie, si él no quiere. La única forma que una persona se salga de sus adicciones y se salga de sus malos hábitos es que él quiera. Si él no quiere, nadie lo va a convencer, ni Dios, ni el diablo, nadie, 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 oíganlo bien, nadie, nadie, no sé, es hasta endioquis. Tiene que convencerse que sí quiere. ¿Y cómo se va a convencer una persona? Cuando siente los madrazos que ya no le convienen. Así es. Esa es la manera. Así es, así es. Dice por ahí la literatura de este famoso alcohólico sonoro, Luis, el látigo del alcoholismo nos llevó al grupo. O sea, no fuiste por virtuoso, fuiste por putazos que te fuiste dando, ¿no? Y definitivamente te digo, bro, impresionante, porque yo te conozco tanto, y el ver ese respeto y la manera en como, no quiero decir miedo, pero como con ese respeto que él tiene esa tata, como que, este, bueno, no lo quería decir. Yo me puse respeto, pero a lo que sí le tengo miedo, o sea, la adicción, güey, adicción, sí, 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 cómo no, sí, sí. Déjame decirte que me tuve esa parte, no la conoce nadie, como es la última vez que lo voy a decir, se lo voy a decir. Gracias, Pancho. Hay un espacio de sufrimiento bien cabrón, o sea, un sufrimiento bien duro, porque yo decido bajarle, pero que sí es fácil, no, señor, no, 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 no. No, yo solo me cacheteaba contra el piso porque yo estaba convencido que ya no quería, de repente me ponía un loquerón con tres pericos y llegaba yo con pinche sentido de culpa y todo para la chingada, güey. No, no, fue una lucha bien cabrón, güey, y no fue un año, no fue un año, fueron por lo menos tres años. Ya casado con mi esposa todavía, ella estaba con el látigo encima, como que, sí, no, manchica, no, ¿a dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Hasta que de plano fui a ese cuarto y quinto paso y ahí sí, boom, me cambió la vida, ras, en totalidad. Pero déjame decirte, déjame decirte que porque yo iba buscando una razón, una razón más poderosa que yo para decir, ya, por favor, ya. Claro, güey. Ya, güey. Sí, 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 eso es como normalmente sucede. Ojalá que haya mucha gente que no tenga que vivir cosas muy culeras para poder decir, ya estuvo. Sí, porque cuando uno dice, ya estuvo, se viven cosas, ahí es donde se viven las cosas cabronas, las cosas, las cosas cabronas, donde de veras tienes que mostrarte, ah, y si no, te vas. Te tienes que cambiar de vida, definitivamente. Te vas, te vas, te vas. Este, pues, mi querido Pancho, seguirte bien triunfando. Gracias, la neta, por ganarme este espacio para toda la gente. Este, no es, ni aunque quisieras que la gente te recordara como un vato que se, que por decirle drogadicto, eso no va a pasar, güey. La gente te va a recordar siempre por mi enemigo el amor, güey, por todas tus rolas, güey, por todos tus shows. Y es simplemente una etapa. Yo creo que hay algo mucho más grande que los errores. Ese tipo de cosas no nos definen. Más bien, pues, son todos y cada uno de los conciertos. Toda esa gente, este, que se enamoró escuchando tus rolas, este, y que, pues, todo ese pinche sufrimiento que has acompañado, ¿no? Todo ese sufrimiento que has musicalizado, todos esos, este, actos sexuales que has acompañado con tu música. Eso es lo que te va, ese es Pancho Barras. Todos los hijos que han hecho por culpa mía. Exactamente. Ese es Pancho Barras. Este, habrá güeyes que son culpables del alcoholismo, del alcoholismo de la gente. Y hay güeyes que son culpables de la sobrepoblación. Y ese es Pancho Barras. Muchas gracias, Pancho. Planeta, una gran lección para la gente, un gran mensaje. Entre broma y entre lo que sea, creo yo que cumplimos y te agradezco tener esa oportunidad. Pues hay perdón por mi falta de seriedad. No, 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 no. Es que ahí es donde se llega. Cuando te toca ir a los grupos de recuperación, de verdad, la gente llega un momento en que te ríes. Ya lo ves como una anécdota. Cuando ya lo superaste, ya lo ves así. Entonces, al contrario. A la gente que piensa más bien que el abandonar, el dejar una adicción, vas a ser un güey amargado, vas a valer madre. Cuando lo haces queriendo, no. Si tú piensas que porque estuviste en una adicción y después saliste y eres de otro mundo, no. Sigue siendo el mismo planeta. A nosotros, los seres humanos, nos guiamos por el comportamiento que en el instante tienes frente a nuestros ojos. No nos guiamos por el recuerdo o mal recuerdo que nos dejaste en algún momento de tu vida que nos dijiste que venías y no llegaste. No, no. Estamos en el presente. Estamos viviendo en el presente todos, al menos los que somos positivos. Gracias. Luces, cámara, adicción.